El abogado Eduardo Massa presentó la semana pasada un amparo contra el aumento del gas en representación de 24 jubilados. Estamos en contacto con el abogado Eduardo Buendía. Gracias por estar, por acompañarnos. Buenos días, gracias a ustedes por llamarnos. Bueno, ¿por qué se presenta este amparo contra el aumento del gas? No te escuché la pregunta, perdón. ¿Por qué se presenta este amparo contra el aumento del gas? Mirá, el incremento de tarifas autorizado por el gobierno ha sido desmedido, ha generado un alto impacto y preocupaciones en las economías familiares y las más resentidas y más golpeadas son las de los jubilados, puesto que tienen un ingreso fijo determinado por el sistema provisional y no tienen otra posibilidad o capacidad de recursos, salvo contadas con otras excepciones, no tienen otra alternativa para obtener recursos que le permiten afrontar algo que le altera grandemente su presupuesto mensual familiar. Esta queja fue trasladada sucesivamente y grupos de personas que, preocupados por esta realidad social, se dedicaron a juntar la voluntad y a informar la posibilidad de accionar judicialmente como se hizo el año pasado y allí surgió la idea de presentar este amparo que se concretó la semana pasada. Doctor, ¿la pretensión es que se suspenda el aumento? ¿Correcto? Correcto. Quienes están encargados de la distribución del gas natural y de percibir sus ingresos han decidido tener una ganancia extra, maximizar sus ganancias y por lo tanto impulsaron ante el Energaz y ante el Ministerio de Energía de la Nación un incremento de las tarifas. Pero este incremento que el año pasado se hizo torpemente sin las audiencias preliminares y fueron anuladas por la justicia luego se hicieron en la parodia de estas audiencias y se hicieron dos aumentos más uno a fines del año pasado y otro a abril de este año. Lo cual totaliza un porcentaje global total promedio del 200% en los metros cúbicos consumidos y del 1.300% en los costos fiscos. Esto significa para los jubilados un compromiso que supera en promedio el 50% del haber jubilatorio medio. ¿Cómo continúa esto, esta presentación, este recurso de amparo que usted acaba de presentar? Este recurso que fue presentado en marzo de la semana pasada fue examinado, analizado por la Fiscalía Federal mediante el previo decreto del juzgado, por supuesto. examinando de qué correspondía o competía el Tribunal Federal resolver por el justo. Luego lo tiene ahora el Juzgado Federal definiendo los caminos, el procedimiento a seguir y la medida cautelar adoptada por la cual se pide que se suspenda transitoriamente y mientras se debate la procedencia o no de esos aumentos la legitimidad o no de esos aumentos que se suspenda provisoriamente la aplicación de esas tarifas. Con lo cual, como el año pasado, puede ocurrir que exista una orden que suspenda provisoriamente esa aplicación y se defina luego con posterioridad. ¿Tiene algún plazo estipulado cuando se estarían expidiendo al respecto? Como todo procedimiento judicial, hay plazos legales, pero ocurre de que estamos hablando de una situación muy particular, muy específica, que requiere un análisis muy detenido y profundo de todo y cada uno de las reglas y normativas dictadas que se cuestionan en el recurso y por lo tanto va a insumir su tiempo a este planteo. Pero supongo, confío, que la semana que viene tendremos alguna definición. Vamos a estar atentos, doctor, a estas definiciones que estamos esperando porque sin duda va a sentar precedentes en la ciudad. Así es. Bueno, muchísimas gracias por este contacto telefónico. Gracias a usted. Hasta luego. Gracias.